Bueno, desarmando sonido Gaspar, desarmando sonido, bajando un poco, bien, bien, así que, todo el DJ que estaba acá arriba, arriba al lado, la lluvia no puede, digamos, mojar ningún equipo, no? No, o sea, no son, no están ningunos preparados para recibir agua, no, sí, esto sí, pero el problema es que el DJ que está poniendo música se lo moja el controlador y la no, acá está el DJ, ¿no? Claro, hay que estar bajo calma. Franco, ¿cómo le va? Se va, ¿cómo se va de general de esa? Si bien, nos hubiera gustado tocar un poquito más, pero bueno, fue lindo de tarde, acompañamos de la de atrás, no del escenario, pero... ¿De dónde sos? Soy de Cabrera. ¿De Cabrera? Sí. ¿Cuántos temas tocaste? Sí, habremos puesto unos 10, 12, estuvimos toda la tarde acompañando a las bandas, al desfile, así, Es imposible tocar con lluvia, ¿no? No, no, con lluvia no, porque se moja los equipos. No se puede. No se puede. Y aparte, la gente también, no, no, se quiere ir con la lluvia. Gracias, Franco. ¿Cómo te buscan en Instagram? Franco Arguello, guión bajo. Las 7, ¿dónde les podemos escuchar? Los tengo subidos en Instagram, si entran, tengo los links a Spotify, a YouTube y a SoundCloud. Gracias, Franco. Siempre Franco... Franco Arguello. Arguello, gracias, ¿eh? Bueno, sigue desarmando la gente de Sonido Gaspar, desde Río Cuarto. Son equipos que no pueden recibir agua, así que bueno, finalmente entonces, estaba previsto que 22, 22.30 terminara este evento, porque la lluvia justamente hace que, bueno, cese esta actividad al aire libre, aquí en el Polideportivo Municipal. Bueno, la gente ya está terminando de comprar el sonido de la pantalla, terminándose también de guardar. ¿Cómo le va? Bueno, estos equipos son muy delicados, ¿no? Estas pantallas. Sí, al jefe, háblale. Bien, gracias. Sabe más el jefe. Toquino, gracias. Toquino. Toquino. ¿Cómo le va, Toquino? Sí. ¿A vos? ¿Eh? ¿Con vos quieren hablar? Sí. ¿Cómo le va, Toquino? No, no soy Toquino. Ah, así nos dijeron que le tenemos que decir. ¿Usted es de la pantalla? Sí, de la pantalla. ¿Cómo se va de general de esa? ¿Se va bien? ¿Contento? No, muy lindo festival, lástima el agua. Bien. Que lo estuvieron cortando clavo toda la semana. ¿Pudieron? ¿Pudieron, pudieron, se pudo andar la pantalla? Digo, ¿pudieron pasar las publicidades? Sí, 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 sí. Desde la, tuvimos desde las cinco y media hasta recién pasando las publicidades. ¿Cómo es tu nombre? Federico. ¿Y cómo se llama la empresa? Pixel. Pixel. Pixel Pantallas. ¿Vienen siempre a esa? Sí, un montón. Gracias, ¿eh? Vamos, gracias a ustedes. Siempre nos traen la lluvia la gente de Pixel. Para la gente de campo. A notar que nos contraten. Gracias, ¿eh? Bueno, esto es el cierre entonces del emprender. Hay que decir que el evento se desarrolló con total normalidad durante toda la tarde. Tardecita noche, pero bueno, estaba pronosticado que en cualquier momento pasadas las 22 horas, la lluvia sorprendiera a los emprendedores aquí en este predio ubicado al noreste de Generaldeza, en el Polideportivo Municipal. Así finaliza entonces el emprender 2022 con un buen marco de público y con más de 70 expositores.